LEMÓN, EL TORQUILLO Y LEMÓN, SIN PARAR, A BIEN Claro que sí, vamos a escuchar algo de nuestra colección que tenemos aquí en cabina en cabina de Bar Golusca, algo de la música, de la sonora, de la gran sonora mundialmente famosa la sonora matancera, toda una tradición vámonos con esa trenita, y durado así, el tornillo venga ese sabor desde cabina de Bar Golusca, ya que estamos nuevamente con ustedes en nuestra vuelta de Facebook, venga Para todos aquellos conocedores de buena música, esos bailadores ¿Ves? ¿Cómo suenan? Así El baile del tornillo será como jurar, lo toca la sonora con su ritmo tropical Cosemos, el tornillo bailemos, sin parar 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 Alberto y papayito pusieron mucho interés Es por eso que este ritmo igual que un tornillo es Pusemos el tornillo, bailemos sin parar Pusemos el tornillo, bailemos sin parar Véselo, sácalo, bajo el tornillo Pumperito y Junior Vega ya lo tocan muy bonito Véselo, sácalo, bajo el tornillo Y en Medellín ya lo bailan en el club de la Sonora Véselo, sácalo, bajo el tornillo Véselo, abricio, mal lo bailan con tremendas arrozuras Véselo, sácalo, bajo el tornillo 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 Con el puño en Santa Marta y en Cali, bajo el tornillo Véselo, sácalo, bajo el tornillo Y un saludo en Medellín al gran Orlando Patiño Véselo, sácalo, bajo el tornillo Pero mira mamacito, yo siempre te digo Bien pueblecito Véselo, sácalo, bajo el tornillo 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 Para arriba, para abajo Véselo, sácalo, bajo el tornillo 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 A lo largo, en medio al lado Nosotros En nuestro clóset De recuerdo Un bonito disco De aletato grabado Grabado, grabado Por allá por los años Por aquí no tiene Discos Fania Claro que sí, discos Fania La buena música Los mejores temas Únicamente nosotros aquí en Gavina Levar con los que